Un corrito que tiene que ver con la comida se llama Chuy, verduras, porque somos vegetarianos Chuy, verduras, es mi apodo A mí me conocen todos porque se fue mi trabajo Nací en un raquito cerca de esta más de un lado brazo Cabres, al medio de morro, joya que andaba por todo Fui para el otro lado para buscar un trabajo Pero estaba tan escargo que me regrese más pido Mi historia ya la conoce Yo me he sabido decirle los oídos de este dolor Solo quiero agradecerle a los que me dieron su apoyo Mucha gente me humilló, mucha gente me ayudó También muchos de mis dios, no tiempo la voy a sonar Yo no sé por qué les voy a trabajar y tendrán todo No sé por qué nada ha sido regalado Porque ahorita estoy buscando trabajo de un lado Yo no sé por las de mis dios, yo siempre los traigo a mi lado En la cintura paqueada, en la cintura, en la cintura, en la cintura, en la cintura Yo no sé por qué 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 Yo no me quiero más de nadie, no tengo ningún problema, tampoco le debo a nadie Mi familia lo primero, mi hijo lo que más quiero, mientras Dios me prestaría, siempre daré lo que puedo Oscar, hermano, te extraño, tu rechazo a diario llevo Irante a matar a mi amigo, nada que hacer por ustedes, eso es lo que siempre digo Una vida que sabía que está en mi mente y no lo olvido En mi base de la humildad, mi fuerza para trabajar, el mundo de mucha muerte es el que no puede demostrar Yo estoy feliz en el rato, yo ahora vivo en la ciudad